La noche de anoche ¿Qué noche la de anoche? Tantas cosas de momento sucedieron Que me confundieron Estoy aturdido Yo que estaba tan tranquilo Disfrutando de esa calma Que nos deja Un amor que ya pasó ¿Qué estás haciendo de mí? Estoy sintiendo lo que nunca sentí Es muy profundo mi deseo de ti Te lo juro, todo es nuevo para mí La noche de anoche Revelación maravillosa Que me hace comprender Que yo he vivido Esperando por ti Te lo juro, todo es nuevo para mí Estoy aturdido Yo que estaba tan tranquilo Disfrutando de esa calma Que nos deja Que nos deja un amor que ya pasó ¿Qué estás haciendo de mí? ¿Qué estás haciendo de mí? Estoy sintiendo lo que nunca sentí Es muy profundo para mí Es muy profundo mi deseo de ti Esperando por ti Esperando por ti La noche de anoche La noche de anoche Es muy profundo mi deseo de mí Es muy profundo mi deseo de mí Es muy profundo mi deseo de mí Es muy profundo mi deseo de mí